Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de estática. El enunciado dice así. Un farol de 3,6 kilogramos permanece en reposo, colgado como se indica la figura, determinar la fuerza que ejerce cada cuerda. Y está acompañado por un bonito dibujito de un farolito con la luz prendida. Vamos a reemplazar las cuerdas por las fuerzas que hacen. Dicho de otro modo, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, en este caso del nudo donde se atan las dos cuerdas que sostienen al farolito. Las fuerzas son tres. La tensión en la cuerda B, la llamé T sub B, la tensión en la cuerda A, la llamé T sub A, y del nudo hay una fuerza hacia abajo que en este caso es igual al peso del farolito. ¿Por qué es igual al peso del farolito? Porque el farolito está en reposo, está quieto, no está acelerado. Luego la suma de las fuerzas que actúan sobre el farolito es igual a cero. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre el farolito? Su peso y la fuerza con la que lo sostiene el nudo, que va a ser igual a la fuerza que el farolito ejerce sobre el nudo hacia abajo. Si fuéramos muy preciosistas, a esa fuerza le tendríamos que poner otro nombre, por ejemplo, tensión hacia abajo. Pero no somos tan preciosistas, y esa fuerza con la que el farolito tira hacia abajo del nudo la podemos llamar directamente peso, peso del farolito. Entonces son esas las tres fuerzas, como todo ejercicio de estática. Fíjate que la estática es apenas un capítulo dentro de la dinámica, porque lo que aplicamos es la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas es igual a masa por la aceleración, con la característica particular de que como se trata de un problema estático, la aceleración vale cero. Entonces, ¿qué nos queda? Sumatoria de todas las fuerzas igual a cero. Eso es la estática. Pero decía, como en todo ejercicio de dinámica, cuando las fuerzas no son codireccionales tenemos que elegir un sistema de referencia en el plano. Yo elegí este, x y, y aquellas fuerzas que no coincidan con esas direcciones la tenemos que descomponer. En este caso sólo la fuerza que ejerce la cuerda B, que llamé B. Entonces tenemos en la dirección x, t sub a menos t sub bx igual a cero, de donde t sub a es igual a t sub bx. Y en la dirección y, t sub bx igual a cero, de donde t sub bx igual al peso. Por otro lado, la descomposición la hacemos como hicimos chiquiscientas descomposiciones, t sub bx es igual a t sub b por coseno de 37. ¿Cómo 37? 37 no era el ángulo que estaba allá arriba contra el techo, sí, pero también es el que está acá abajo con la dirección horizontal. ¿Por qué? Y bueno, porque entre la dirección horizontal y el techo hay una transversal, que es la cuerda. Y esos dos ángulos son alternos internos internos entre paralelas, o sea que son iguales. Luego ese ángulo vuelve a valer 37 grados. Entonces, t sub bx es t sub b por coseno de 37. Y t sub i es t sub b por seno de 37. Listo, ahora a operar. Según las dos ecuaciones que dejamos pendientes de Newton, tenemos t sub b por seno de 37 igual a p, de donde t sub b es igual a p sobre seno de 37. O sea, 36 newtons, fíjate que si el farol tenía una masa de 3,6 kilogramos, su peso, masa por gravedad, es 36 newtons. De donde t sub b vale 60 newtons. T sub a era t sub b por coseno de 37, segunda ecuación de Newton. Luego t sub a es igual a 60 newtons por 0,8, que es el coseno de 37. Entonces t sub a es igual a 48 newtons. Con lo cual llegamos al fin del ejercicio. Simple, fácil, pero yo creo que a leccionador. Habla de cosas muy elementales, tanto en la dinámica como en la estática. Pero que viene bien reforzar. Y sin más que agregar para este ejercicio, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo.